¿Cómo te va, Gabriela? Muy bien, muy bien. Qué lindo conocer a esta compatriota. Había oído de ti, te confieso. Había oído que hiciste una carrera brillante. Y la pregunta es casi un cliché. ¿Por qué no ser profeta en tu propia tierra, por ejemplo? Que me la podrías hacer a mí también. No, no, no. Me interesa mucho filmar en Argentina. Ojalá se ve. ¿Pero filmaste alguna vez? ¿Rodaste en Argentina? No, no filmé en Argentina. Porque me vine a estudiar a Hollywood ya de muy chica. Y entonces ya me quedé acá. Después hice dos películas en México. ¿Y te reconocen en nuestra tierra o no? No tanto, lamentablemente no tanto. No digo por fama, digo si tienes el reconocimiento. Porque viste que a veces muestran en programas allá los argentinos que triunfan en Hollywood. Y semejantes créditos. Yo digo, ¿cómo es que eso no replica allá? No sé, la primera película que hice sí fue en la selección oficial del Festival de Mar del Plata. Y eso fue muy lindo, sí. Bien, bien, porque siempre es la tierra de uno, ¿viste? Es lindo. Yo estaba notando también, ahora vamos a pasar de lleno a lo que has hecho, lo vamos a mostrar en cámara, pero yo estaba notando también que tus películas, por ejemplo, tienen un común denominador. Que no lo descubrí yo, a lo mejor es a propósito. ¿Cómo cortar a tu patán? Que vamos a ver el tráiler ahora. Hay otra que está rodando con Antonio Bandera de Mike Tyson, que es cómo atrapar a un ángel. Otra película que no se puede nombrar, pero que es más o menos lo mismo, con Millonarios, la película es tuya. ¿Qué quieren? ¿De dar una didáctica de cómo hacer algo? ¿Cómo cortar, cómo atrapar, cómo conseguir? ¿Por qué tienes ese fetiche de enseñar algo? Mira, la verdad es que yo las películas que hago son todas comedias. Sí. Y la verdad es que siempre trato de que tengan un buen mensaje, ¿no? Sí. Y tienen que ver mucho con el empoderemiento de la mujer, pero también quiero que los hombres la vayan a ver y también se ríen. Que no sea una película netamente feminista, ¿correcto? No, no, no. Y cuando, por ejemplo, se te ocurre hacer, que ahora vamos a ver el trailer de cómo cortar a un patán, yo vi que tiene muchos pasos al modo varianos, tiene muchos clichés de directores nuestros de Argentina, vi mucho de Esperando la carroza. Pero digo, ¿la comedia te nace como algo así natural? ¿Se te da todo por contar en tono de chiste o es por un mero negocio? ¿Por qué es bien redituable? No, no, yo soy muy divertida. Ahora vas a ver, la verdad es que me sale así. Toda vez que traté de hacer drama, no me sale. La gente piensa que es un sátira. Piensa que es una sátira. Es claro. O sea, que ya decidí dedicarme a la comedia porque es lo que me sale bien. Claro, es como yo, el drama no te sale. La gente se te ríe. No, a vos tampoco te sale. No, yo voy a un funeral. La gente se te ríe. Yo voy a un funeral y se me ríe. Digo, estoy contando algo serio. Y se me atan de risa. Es como Jim Carrey que cuando quiere hacer un drama, te seguís riendo. Sí, te seguís riendo por la cara y que tenemos payasos en la cara. La gente no nos toma en serio. Pero bueno, miren lo que pasó. Con la película Cómo Cortar a tu Patán ahora está siendo número uno en México. ¿Correcto? Número uno en la taquilla de México. En la taquilla de México. Le ganó a Blade Runner. A un tanque como Blade Runner. A ver, un tanque, un tanque se le dice a esos blockbusters, a esas películas que tienen 750.000 efectos, 40.000 actores que te ponen los vengadores, un presupuesto de la hostia. Y entonces vas como, ¿cómo cortar a tu Patán? Y le ganás. ¿Sentís una alegría así hispana? Te gané. De David Gordian, ¿no? Sí, que te voy a mentir. Sí, sí, claro. Yo estaba esperando que fuera ese fin de semana y rezaba. Decía, por favor, que sea número uno y que le gane a Blade Runner. Que sea número uno y que le gane a Blade Runner. Le tenía miedo. La gente no sabe. Cuando un director hispano estrena una película y ese día te estrena Thor o te estrena Spider-Man 10, o sea, está fregado. O sea, ¿quién va a ver tu película? Cómo Cortar a tu Patán. Y ganarle es una doble pulseada, ¿correcto? Sí, exacto, exacto. Se ve que la gente respondió. Respondió a que todas las mujeres tienen un patán, no salieron con un patán y algunas con más de uno. Es verdad. Y los patanes también van a ver la película para ver si hay una técnica que hace ese patán que ellos también la están haciendo para cambiarla, porque las chicas ya vieron la película. No, tú chicas. Hay que cambiar la estrategia. Es cierto. Como directora, vamos a suponer, te quiero imaginar en el plató. Eres de esas directoras que dice, corten, corten, vas y a pesar de que el actor o la actriz, se sabe la línea, le dices, no, 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 cambiame la intención. ¿Te metes en la parte actoral o dejas que el actor fluya? No, claro, uno se mete. Eso es dirigir. No, no, pero hay directoras que te dicen, fluí porque vos decís, tengo a Antonio Banderas, sé Banderas. No, te metes en lo que quieres, por ejemplo, en lograr esta performance en cada uno. Pero hasta Banderas te pide que lo dirijes, ¿eh? Yo creo que sí. Y Mike Tyson, con el que trabajé también, Sharon Stone, que fue nominado en Oscar, te pide. Que uno se piensa que no se les puede decir nada, ¿no? No, ellos te piden sugerencias y aparte no haces una toma, haces tres, cuatro tomas. Entonces la primera por ahí lo dejas fluir. Sí. Porque por ahí trae algo que te sorprendió. Y después ya le vas diciendo, más así, más así, a ver, probemos esto. Por ahí le probás una cosa que no funciona. Sí. Pero tenés que probar cosas. ¿Cómo es dirigir, por ejemplo, a Sharon Stone? Porque supongo que, te hablo como argentino, ¿no? La viste en algún momento. Sí. De este lado del mostrador. La viste o a Banderas. ¿No es lo mismo decir, bueno, este actor está empezando? No, estamos hablando de íconos que de pronto te dicen, jefa, sí, Gabriela, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando un Bandera o Stone o Tyson de repente está ahí dirigida por ti? Me encanta lo que me decís porque es esa sensación de la primera vez que ves a esas estrellas y son las estrellas. Y te viene a trabajar para ti. Sí. O sea, te dice, sí, ¿qué tengo que hacer, Gabriela? Y te dice, ¿qué tienen que hacer, jefa? ¿Y cómo haces para no amedrentarte? Por varias razones. Primero, sos latina. Segundo, sos mujer en un mundo machista de hombres donde, uy, esta, uy, una mujer. Viste que uno ve manejando una mujer y dice, uy, una mujer. Y maneja mejores que los hombres. Bueno, pasa lo mismo en cualquier industria. O sea, sos mujer, sos hispana. ¿Tenés acento para hablar inglés? Sí, claro. Bueno, hablás con acento. ¿Cómo hacés para que un Tyson te dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, le tenés que decir a semejante mastodonte ¿dónde se tiene que poner? Te voy a decir. Hacelo de nuevo, Tyson. Después corta una oreja. O sea, ¿cómo hacés para hacérselo? ¿De verdad? Te voy a decir, Mike Tyson para mí fue el más difícil porque justamente no es actor. Claro. Sabemos las historias. Opa. Entonces, llegó y perdió el avión y yo estaba muy nerviosa. ¿Otra toma, Tyson? No. Está bien, quedó, quedó. Y era súper tímido. ¿En serio? Y al final de los dos días de filmación le dije, Mike, ¿nos podemos tomar una foto en que hacés que me mordés la oreja y yo hago así? Sí. O sea, ya a ese nivel estábamos. Es verdad. Mordeme la oreja, Tyson. Me encantó. Qué lindo. Tengo la foto de Tyson así. Aparte, él se ríe de esa situación, ¿no es cierto? De la famosa mordida de oreja a Holyfield. Por supuesto. ¿Qué ven en Gabriela las productoras Disney, no sé, Buena Vista, Lion Gaze? ¿Qué ven en una directora argentina pudiendo tener, viste que acá levantan un teléfono en el celular y tienen al Dalai Lama y abajo tienen a Cameron? Entonces digo, ¿qué ven en ti que dicen llamemos a Gabriela que le va a hacer una película de este estilo? ¿Qué hay una sensibilidad diferente? ¿Qué es lo que le aportas a la cinematografía? Es una sensibilidad diferente, una visión de lo que querés hacer. Creo que es muy importante si alguien quiere ser director o cualquier tipo de artista es tener un sello. Mi sello, yo uso muchos colores, uso movimiento de cámara, uso mucha música. O sea que también sos de las directoras medio histéricas que se meten hasta en la edición después, ¿no? ¿Tenés agua ahí? ¿Tenés agua? No, no hay nada. Ahí te traemos agua. Ya la segunda vez que nos pasa, no te preocupes. Nos pasa siempre. Ahí está, ahí está. No te me ahogues, no te me ahogues. No, no, ya está bien, ya está bien. ¿Qué, la palabra histérica te preocupó? No, 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 no. No, digo, ahí está, ahí está, ahí tenés agua, ahí tenés agua. Escúchame. Es un prop. Es que, escucha, sí. ¿Qué fue lo que, mejor dicho, esa directora que se mete en la edición hasta el final? No, poneme la música, cortame acá. Me meto en todo. Hasta que entregase el film. Soy súper minuciosa y perfeccionista. Y creo que eso también le gusta a los estudios. Que alguien que sepas que la película va a terminar bien, la película esta que dice México, el valor es dos millones de dólares y se ve, todo el mundo me dice, se ve como si fuera de diez millones porque te metes en todo. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el presupuesto más grande que tuviste? Cinco. Cinco millones de dólares. Sí, pero ahora ya voy por todo. ¿Por cuánto ahora? Ahora no te importa, ahora lo que se gaste, ¿no es cierto? No, no, ¿sabes qué? Al final de cuentas Guillermo del Toro dijo que hacer una película muy grande o chiquita es lo mismo, estás enfrente del actor y es el actor y el director, solo que tenés más juguetes. Es verdad. Por ejemplo, acá tenés todas estas luces, tenés el triple de luces o el triple de cámaras, pero al final de cuentas tienes que tener corazón. Pero también el americano te gasta, por ejemplo, en catering, te gasta que el que enrosca la lamparita no es el mismo que la desenrosca, que es otro sindicato, o sea, también el americano tiene lo que se llama la especialización y eso te encarece mucho. Los hispanos a lo mejor tenés el mismo tipo que te hace cámaras que cuando no estás haciendo cámaras te barren. Eso es lo bueno, que somos más multiuso, ¿no es cierto? Sí, sí, y mirá lo que pasó en Play Runner, 200 millones de dólares, divina la película, pero no tiene corazón. Es verdad. Y algo que nosotros tenemos los argentinos es corazón. Es corazón, le ganaste. Yo que lo digo. Sí, señor, le ganaste con corazón, con tracción a sangre. Contame por último, yo sé que no querés hablar de la próxima película que estás hablando porque no te dejan por un tema, supongo contractual, pero chuméame algo, dale, decime algo, algo total. ¿Vos te pensás que nos van a mirar? ¿Vos te pensás que si vos contás algo de la película de Meryl Monroe? No, 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 no. ¿De qué, de qué, de qué? Contame. Porque me dijeron no se puede mencionar lo que está haciendo. No, no, sí. Pero no vas a ver, lo dije yo. No, no importa. Las dos películas que tengo proyectos, una es la que tengo Antonio Banderas, que es para junio del año que viene. Exacto, pero Tyson ya lo filmé porque tenía una oportunidad de filmarlo en ese momento. Antonio todavía no lo filmé. Y la otra es una remake de una película, un clásico de los años 60, donde está Meryl Monroe, no vamos a decir el nombre, pero ha hecho un remake al día de hoy. Una comedia de mujeres. Una comedia de mujeres, perfecto. Bien, me encanta todo lo que estás haciendo. Gabriela, nosotros no somos un programa de chimento, no nos importa la vida personal de la gente, pero tenés vida propia aparte de todo esto porque digo, entre corte y corte tenés que tener una vida, algo hacés, ¿no es cierto? Me obligo. Yo programo la vida propia, programo. Tengo que tener una vida. ¿Viste como los coches de carrera que dan la vuelta a la vuelta y de repente tienen que ir a los pits? A los boxes, sí. Yo les llamo a los pits. Ok, a los pits. Cuando ya estoy muy, muy estresada, tengo que ir al pits y me voy a hacer un masaje o me tomo unas vacaciones de tres días, algo así. Un masaje o vacaciones de tres días, fíjate. Escuchá a Mario, voy a tomar dos meses. Tres días, muy bien. Me encantó, Gabriela, conocerte, que tengas vientos a favor. Me encantó que seas argentina también. Me gustó eso. Y también, yo no sé, ¿a qué edad viniste acá a Estados Unidos? 22. 22, pero igual hablas como argentina, eso es lo que me sorprende. Y porque te estaba escuchando atrás y dije, ok, ya se me pegó el acento. Sí, No, pues, ¿sabes qué? Esta es muy argentina, así hablamos los argentinos, así. Y movemos mucho las manos. Sí, movemos mucho las manos, nosotros somos muy ampulosos. A los gringos les asusta cuando piensan que le voy a pegar. Sí. Pero yo digo, no, así es. Y que lo traemos de los tanos. ¡Cómo te vas! Y el gringo se la está por pegar, no, la están saludando. Gabriela Tagliavini. Tagliavini, aparte de esa etana, sí, señor. Te voy a regalar un libro, Gabriela, para que leas en los ratos libres de este humilde servidor. Que Dios te bendiga, que te vaya bien, que sigas filmando películas y si necesitas un actor. después hacemos la película. Si necesitas un actor, me llamás, ¿eh? La película, el libro de arte. Dale. Cuando necesitas un actor así que haga algo, me llamás. Yo no muerdo orejas, pero si actúa Tyson, yo tengo oportunidad, debo decir. Seguro, claro. Me llamás y muy bien. Comedia. Claro, comedia. Gabriela Tagliavini.